Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida en este nuevo vídeo al sexto episodio de Scarface con Tony Montana. Vamos a continuar la historia de este gran personaje que ha causado historia en todo el mundo. Y bueno, ¿cómo era? Aquí vamos a ver... Primero sube el coche exótico. Aquí es donde lo habíamos dejado la última vez. Pulsa L2 para ver opciones, pulsa X para seleccionar Imperio. Y aquí es donde lo dejáramos. Pulsa X para seleccionar Negocio. Pulsa X para seleccionar la tapadera de Pedro. Vale, entonces ahora le damos... Sigue la cruz amarilla en el mapa para llegar a Cuento de Pedro. Y ahora ya tenemos la misión que lo dejamos en el quinto episodio de este gran juego. Que sería... Habla con el gerente de Pedro Spawn Snob. La cuestión... Supuestamente el juego empieza cuando termina la película. Que sería con el asesinato de Tony Montana. Pues aquí en el juego Tony sobrevive. Entonces ahora mismo lo dan por muerto. Y él tiene que empezar de cero y volver a montar su imperio. Entonces ahora mismo necesitamos un local para poder empezar con nuestros trapis. Entonces ahora mismo necesitamos el local de Pedro Spawn Snob. Hemos venido de hablar con nuestro querido amigo George. Porque recuperamos Gaspar, digamos. Gaspar nos tindió la trampa también. Y Gaspar nos jodió toda nuestra mercancía y todo nuestro dinero. Entonces fuimos a junto de él pensando que estaba. Acabamos con sus hombres y nos llevamos dinero. Y ahora ya tenemos al banquero de nuestra parte para poder meter dinero en el banco sin problema. Bueno, pues estos fueron los acontecimientos que hubo hasta ahora. Y ahora tendríamos... Bueno, también recuperé la mansión. La mansión ya está... Ya se la adueñó, Tony. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos 37.000 dólares ya guardados en el banco. 37.000. Y encima tenemos 103 granitos. Y encima tenemos 0 dólares. Pero no pasa nada. Vamos a ir por aquí. Un atajito. ¡Oh, Cristo! Ya puestos tenemos 100 gramos. Vale, vamos a continuar. ¿Qué has hecho? ¡Toma! Territorio en disputa. Liter Habana. Habana. ¡Hala! ¡Qué bestia soy! Las bandas locales reclaman que este territorio es suyo. Pero a esta hora del día no hay nadie por aquí. Pero va a volver a otra hora. Vale, aquí tenemos un territorio de bandas. Vale, el pito. Vamos a junto a este mongol. Los camellos compran un máximo de 100 gramos. Mantén la presión de las bandas bajas para aumentar al máximo los beneficios. Vale. Vender ya yo. No me muevo un dedo hasta que vea el dinero. Vale. Tenemos que casi cerrar el círculo para ganar el máximo dinero posible. Si nos pasamos del círculo, hay guerra. Bien. Veo que te preocupas porque eso está bien, hijo de puta. Me estás matando. Vale, hemos bajado presión de las bandas también. Deja de contar monedas y saca la pasta. De verdad. Vale, ya estamos acercándonos. Vamos aquí un momento a negocio. Y también tenemos aquí... Sigue las pistas de Félix para establecer contactos con proveedores. Que eso está muy bien. Tenemos aquí cambio a chofer para poder llamar al ejecutivo. Tienes que comprar un matón ejecutor exótico. Para poder llamar a la asesina tienes que comprar una matón asesina exótica. Muy bien. Y... Volver. Que es el triángulo. Tenemos aquí territorio. Que tendríamos Little Havana. Que es el territorio que estamos ahora mismo. Después también estaría Downtown. Que ya hemos hablado un poco por ahí. Estaría South Beach y North Beach. Son las cuatro ciudades que tenemos ahora mismo. Y aquí en presión, si no me equivoco, sería para bajar la presión policial o la presión de las bandas. Hay que cerrar. Pero ahora mismo no. Estamos bien como estamos. Bien, bien, bien. Let's go. Es aquí. Venga, vamos, vamos. Aquí estamos. Pedro Spawn Shop. Pedro Spawn Shop. Pedro Spawn Shop. Bien. Bueno, sí, tenemos 37.000 dólares más 10.000 encima. Ah, mía, qué tipejo. Hablar. Quiero todo lo que me venga. Pedro Spawn Shop. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo digo que intentas vender este garito. ¿Qué te parece si te pago en efectivo? Tú trabajas para mí y llegamos a lo más alto. ¿Te gusta? Suena de puta madre, excepto por los polis. Uno de mis contactos me dijo que van a venir a echar un vistazo. Si encuentras en esta vacación, me... Joderán, tengo que deshacerme de ella, pero ya. El primer cajón está cargado en la furgoneta del perro. Tira tres cajones cargados sin llamar la atención de la policía. Vale, nos tenemos que mover, pero cagando leche. Sube. Ah, no. Aquí. ¡Hala! Me han atropellado. Vamos, acuérdate de mantener la visibilidad baja. Vale, izquierda, derecha, derecha y derecha. Madre, por aquí no puedo pasar. Joder, tengo que mover la tienda de pedro. No me jodas. 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 A ver, joder. Venga, venga. No, por ahí no voy. No voy por ahí, no. Voy por mi atajo. Atajo. Voy por mi atajillo. Aunque haga más curvas. Hostia, joder. Venga, hay más leches. No. No, me confundí de botón. Fuera. Ah, eres un puto, ya lo sé. Venga. Pendejo. Vamos, que no nos sobra el tiempo. Cuatro, negro, poca estatura. Aproximadamente, con pretensión. Aproximarse. Creo que voy a vomitar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y ahora por aquí la derecha. Joder. La policía está ahora buscando y puede confiscarte la droga y el dinero negro que tenga. La excusa para guardar las armas es evitar pegar a la gente y tener accidentes de tráfico para reducir la visibilidad. Vale. Joder. Joder. Joder, por mi hace que lo tengo es difícil. Venga, que nos vemos aquí, joder. Joder, hijo de la gran puta. Corre, corre. Mierda, joder. Mierda, joder. Te has escapado de la poli, observa que has recibido presión policial al huir de ello, la próxima vez no será tan fácil Uff, que difícil, joder Que difícil, hijos de la puta Vamos a entregar el patete Coche arreglado de puta madre, ahí está Y ahora podemos volver ya, de una vez Ahí, ahí, ahí Ah, ostia que se me va Vamos a ir, vamos a ir A lo largo de la puta Bien, 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 vamos bien, vamos bien Ahí, ahora vamos a volver Me he ocupado de tu mierda, tío, la pasma ya no encontrará nada Me cago en la puta, gracias Tony Coño, estoy deseando trabajar para ti, tío Ahí, ahí Hemos ganado bolas Tenemos más dinero que antes Para ganar pasta, gana, necesitas drogas Sigue las indicaciones de Félix en tu página de negocios para establecer contactos con proveedores Cuando tengas algo de coca Puedes vendérsela a los camellos o a cualquiera de tus tapaderas Púlsa L2 para ver opciones Púlsa X para seleccionar imperio Púlsa X para seleccionar negocio Vale Comprar tapadera Puedes acceder a todas tus misiones desde esta pantalla Pusa triángulo para salir de este menú ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Seguro que es así Comprar por 50.000 dólares Joder Bueno Exóticos, chofer, imperio Tenemos que ganar guita, territorio, presión Territorio, negocio Pista de Félix Sigue las pistas de Félix para establecer contactos con proveedores Suler, alias el mensajero Podría ser una buena fuente de información sobre proveedores Si mi amigo quiere reunirse contigo y hablar sobre recorrer con el cliente de la orilla No suele trabajar en la zona del mar Y le vendría bien tu expedición Y tú que sabes dónde encontrarlo para cobrar tu recompensa Reunete con el mensajero Madre, yo ahora tengo que hacer así Chófer Hostia, que leche me metió el hijo de la gran puta Es verdad Por aquí se puede ir, sí Necesitamos money Hablar Revisar las entregas en los lugares indicados No me jodas que estoy en el agua Vamos a hacer la primera misión en el agua Arshole Entrar en el barco A la entrega Vale, ahora como debo hacer ¿Dónde estoy? Vale, yo estoy aquí O sea que el primero es ese Voy a la izquierda Y todo recto Vamos allá Ahí, joder Coño La hostia, joder Creo que por ahí Y ahora el otro Tiene que estar Bien, voy a la dirección indicada Vamos a bordear para el lado derecho Y ahora Tiene que estar Cabrones, cabrones Vamos, vamos Bien, bien, bien Nos queda el último punto de entrega Deja ir con el último punto de control, vale Venga, corre, Tony Pues que no se diga Bien, bien Muy bien, Tony Pues este juego es estilo San Andreas, estilo GTAs Pero bestial Porque para año que salió es bestial el juego Lo currado que se lo hicieron Chaparon Lo malo es que no volvieron a sacar Más de este tipo de La segunda parte de la banda local Le manque este territorio suyo Si terminas este ruido De recuperarse un porcentaje de territorio es algún Ahí, ahí, marido Porque no se diga No Ya No, no. Me voy. Es que no puedo usar el modo furia, que cabrones. Me voy. Me voy. Joder. Uff, porque poco. Ahí, joder, no. A ver, que no puedo esperar más. ¿Dónde sería el puto callejón? Aquí. Ay, salud completa. Venga, 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 que no tengo todo el día, joder. Aquí está. Casi me matan por tu culpa, pedazo de cabronazo. Hablar. Bien, 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 hemos ganado reputación, hemos ganado un 5% del territorio en Little Havana y un poquito de dinero, 47.000. La página de negocio se ha actualizado con una nueva tarea de proveedor. Vale, perfecto. Vamos a entrar aquí al vehículo. No sé dónde estoy, imperio. Vale, voy en dirección contraria. A ver, joder. Vamos a entrar aquí al vehículo. Vamos a entrar aquí al vehículo. Ahí, bueno. Pues aquí lo dejamos, ya hemos hecho una misión que con Félix hemos tenido que entregar varias mercancías en distintos puntos con una lancha. Y bueno, por lo menos hemos completado la primera misión. Ahora hemos conseguido algo de dinero y también, si no me equivoco, hemos conseguido un proveedor. Y aquí nos aparece, pequeño proveedor, compramos por 5.000 dólares. Hay un trato con el proveedor que lo tenemos de lado. Bueno, pues una vez que hagamos el trato con el proveedor, después podremos hacer dinero y comprar la tienda. Bueno, pues por ahí lo dejamos. En el siguiente episodio vamos a intentar hacer ese trato y negociar y conseguir dinero para poder comprar nuestro primer local y poder empezar otra vez en este mundo y ir subiendo peldaño tras peldaño hasta llegar a la cima y coronarnos con todo. Bueno, pues gracias a todos, espero que os haya gustado este pedazo de episodio con Tony Montana y nos vemos en la siguiente partida de este pedazo de juego. Gracias y un saludo. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.